¿Qué tal? Efectivamente la Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentra en una reunión del Pleno para aprobar el Presupuesto General de la Nación para el año 2016. El monto total que asciende a 4.860.8 millones de dólares está destinado esta vez a rubros de educación, salud y políticas de seguridad pública. Solo para el área educativa el gobierno destinará 940.8 millones de dólares, es decir, el 19.4% del presupuesto total. Otros 627 millones de dólares serán enfocados a políticas para el sistema de salud pública que ha recibido un aumento para este año 2016 de 23.1 millones de dólares con respecto al presupuesto del año 2015. La construcción y equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía de la República, la construcción del Hospital Regional de San Miguel, el programa del Sistema Social Universal, programa de mantenimiento periódico del FOBIAL, programa de mejoramiento de villas, intersecciones a nivel nacional, construcción del centro judicial, construcción del centro judicial integrado de segunda instancia de San Salvador y el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa, entre otros. Trae más de 900 millones de dólares, casi la quinta parte del presupuesto en programas de educación. Eso ya está dando una idea de las prioridades del presidente Salvador Sánchez Serén y su equipo de trabajo. El presupuesto general de la nación para el año 2016 aporta para políticas de combate al crimen que se ha convertido en uno de los principales retos para el actual gobierno. Se van a destinar 442 millones de dólares con un incremento de 19.1 millones de dólares con respecto al año 2015. Y hay que decir que este presupuesto general de la nación para el año 2016 trae recortes, trae signos de austeridad. El 3% menos para todos los ministerios y recortes en viáticos y viajes para los tres órganos del Estado. Con este informe vuelvo hasta el estudio. Adelante.